Bueno, primeramente buenas noches y sí, por supuesto, esto es un sueño cumplido. Todos los años se cumple un sueño. Y este año, algo muy especial, que es lo que soñamos y planificamos durante años, que queríamos llegar a sortear una casa cada dos años. Y esta es la primera casa que vamos a sortear, totalmente lista para estrenar la mueblada y no dejar pasar por alto mi comisión directiva. Los compañeros que me acompañan permanentemente y que siempre me aguantan las locuras que yo tengo todos los días, porque no es fácil. Y en esta noche es doblemente contentos todos porque tenemos a nuestro Secretario General de la Federación, al compañero Fantini, a su esposa, y eso para nosotros nos llena de orgullo. Poder compartir con nuestro Secretario General una fiesta tan importante para nosotros y que estén los dos, ¿no? Su esposa también acompañándonos y para nosotros es un orgullo eso. Y para cada uno de los trabajadores que esta noche va a disfrutar de esa fiesta soñada, esa fiesta que todos los años queremos ir mejorando y cambiando cosas nuevas. Y bueno, acá estamos para empezar la noche como corresponde. No, desgraciadamente no puedo ir a todos lados, pero vine a cumplir con mis amigos, con los que me acompañan día a día, con la comisión directiva de Miguel, que es la que le pone fuerza a todo esto y que me acompaña todo el tiempo que sea posible en Buenos Aires. No solamente con esta fiesta, sino haciendo muchos proyectos. Estamos haciendo muchas cosas y el acompañamiento fundamental de toda la Junta Electiva de Salto para mí es un orgullo. Y un orgullo estar acá con los trabajadores. Venimos de un congreso, todavía no llegamos a casa. Hace siete días que salimos de casa y no podemos volver todavía. Yo mañana vamos a estar volviendo a Rosario, mi ciudad natal, también para poder despedir a mis trabajadores también como corresponde. Y acá, doblemente orgulloso. Estar con los trabajadores para mí es algo muy importante. No lo puedo hacer muy seguido, pero esta vez cumpliendo. Cumpliendo con el amigo, cumpliendo con los amigos que tengo en Salto, que son los que me acompañan día a día en Buenos Aires, que cuando necesitamos hacer algo ellos están. Nico, todos los muchachos, los compañeros que están todo el día acompañándonos a nosotros en Buenos Aires haciendo muchos proyectos, como lo que tiene Miguel en mente siempre aquí con la gente de Salto. Así que, bueno, contento. Contento de estar aquí, de estar con los compañeros y esperando que cada uno pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo que nos espere a todos unidos trabajando en pos de la industria nuestra, que tuvo muy decaída durante todo este tiempo y esperando que empiece a mejorar desde ahora. Yo soy una persona peronista, justicialista, de pura cepa, pero voy a acompañar a este gobierno porque sé que los trabajadores tenemos que estar reconocidos. Y vamos a acompañar y esperando que le vaya bien a este gobierno porque ahí lo va a ir bien a todos los trabajadores. Así que, esperando disfrutar la noche, aunque sea un rato, porque a veces mi salud no me permite estar tanto tiempo disfrutando, ¿no? Pero bueno, vamos a estar, vamos a estar con los muchachos y es un orgullo, como te decía antes, estar aquí en Salto, ¿no? Yo pienso que el gobierno que entraba tendría que cambiar las cosas. ¿Cualquiera fuera? Sí, cualquiera fuera de ideología política que tengo, que tuviera, ¿no? Porque nosotros llegamos a un tope ya. Más que esto no nos puede pasar a los trabajadores de la carne. Perdimos 18.000 compañeros, se cerraron más de 152 frigoríficos. Hemos llegado ya a un tope de desgracias los trabajadores, ¿no? Y bueno, esperando que con la reapertura de los mercados va a ser muy difícil recuperar la credibilidad que perdimos todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, para ahí estamos. Estamos acompañando a todos los que quieran hacer algo en pos del beneficio de los trabajadores. Gracias.